Buenos días internautas, la tecnología muchas veces se explica en términos muy generales y no le damos la importancia que se merecen a las herramientas que la hacen posible. ¿Sabéis qué slider y en qué consiste? Os lo contamos. Es muy posible que hayáis oído hablar de este tipo de sensores si sois aficionados a la conducción y si seguís las noticias sobre los coches autónomos. Los sensores LIDAR son uno de los elementos que permiten a estos vehículos reconocer el entorno como si fueran los ojos del conductor, pero no es el único campo en el que se utilizan estos sensores. El nombre de LIDAR en realidad es un acrónimo que podría traducirse como Sistema de Medición y Detección de Objetos Mediante Láser. Sencillo, ¿verdad? Los LIDAR son sensores que emiten rayos de luz cuando ese rayo toca un objeto, rebota y vuelve a la posición en la que se encuentra el sensor. Calculando el tiempo que tarda el rayo láser en ir y volverse puede descifrar la distancia que hay entre el sensor y cualquier otro objeto. Para eso es necesario contar con el emisor de rayos láser infrarrojos, una lente que recoja los haces de luz cuando rebotan y un chip o sistema que procese todos esos datos hasta construir un mapa 3D de la escena en la que hay delante del sensor. Los fijos, por ejemplo, cuando se usan para la conducción se sitúan en la parte alta del parabrisas o en los laterales del vehículo para conseguir un espectro de visión mayor y algunas veces integran una cámara que registra las líneas de la calzada o las señales de tráfico. Por otro lado, los giratorios se usan principalmente en topografía para estudiar el relieve del terreno, sin embargo, se han adaptado también para los coches y los podéis ver en el techo de los prototipos de los coches autónomos. Sí, la conducción autónoma es uno de los sectores en los que más se está usando últimamente estos sensores, pero no es el único. Con esta tecnología se están realizando estudios de lo más variado, hasta un grupo de arqueólogos daneses le ha sacado partido a los sensores LiDAR para estudiar unas antiguas fortalezas vikingas de donde han sacado todo tipo de información sobre cómo vivían y las costumbres de este pueblo. Otra aplicación que se le está dando a este tipo de sensores es el estudio de la atmósfera. Con LiDAR se pueden medir las densidades de los materiales que hallamos en la atmósfera, como los aerosoles que los seres humanos producimos, así como los niveles de potasio, de sodio, oxígeno... Os dejamos más información sobre los sensores LiDAR y sus diferentes aplicaciones en el reportaje. Y ya sabéis, si os ha gustado este vídeo, dándoos un like, suscribíos al canal para ver nuestros próximos vídeos y dejándoos un comentario con vuestra opinión. Si os ha gustado este vídeo, aquí tenéis el vídeo de la semana pasada que es Millimeter Wave, pero si queréis saber qué es la refrigeración líquida, tendréis que esperar a la semana que viene. Adiós.